¿Alguna vez se han preguntado quiénes son las personas que verdaderamente ponen en riesgo su vida por nosotros? Los médicos, las enfermeras, los policías, los militares, los reporteros, los encargados de limpieza pública, los serenazgos y así muchos más. Para ellos, un gracias, un gracias de todo corazón y además para todos ustedes, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.